¿Qué tal amigos? Hoy voy a rendirle un poco de tributo a esta revista La revista Telegrafica Electrónica Que era un revistón Era una cosa tan pero tan buena Que no tenía nada que envidiarle a ninguna publicación del mundo Unas cosas pero... Mirá, la casa del tornillo Este... Era tan digamos meticulosa la información Está bien, una revista del año, a ver, no sé de qué año 1984 Y fundió la empresa que lo hacía Lamentablemente fundió Tengo entendido que le mandaron a La Plata A una institución de La Plata Un ejemplar de cada uno de estos cuando cerraron Y me parece que los tiraron todos a la basura No acordaron nada Lo cual es una super pena Porque esto tendría que ser declarado De interés nacional De interés nacional Una cosa Que... Digna de repetirse Igual que la revista Antiojito, Villiquen Predicción de frecuencia para radioaficionado Una cosa... Pero de avanzada de ese tiempo Increíble Muy pero muy bueno Y yo tengo unas cuatro o cinco No tengo muchas Pero me encantaría tenerlas todas Me encantaría Si alguno las tiene y las va a tirar Con gusto voy Con el camioncito Y me las cargo todas Bueno está bien Estaba cargada de publicidad Eso hay que reconocerlo Pero una calidad de revista Para su tiempo Buenísima Muy dedicada a radioaficionado Muy dedicada Pero bueno Es el tiempo en donde en Argentina Hasta se hacían componentes Oscillador controlado por tensión Constituye Sencillo convertidor tensión frecuencia Ahí lo tenés Completito Y esto genial Generador de secuencias evaluatorias Con HP41C Que calculo que debe ser No sé Un micro Mayo de 1981 Y está el código Está todo Amigos Y estas cosas Hoy en día Si las quieren buscar Les va a costar No es que las van a encontrar así nomás Apunte de proyectista Todo con fórmulas Muy claro todo Hecho por ingenieros Mira esto Para fuentes Como alimentar distintas cosas Con fuentes remotas Con cable largo Con sensores remotos Ven acá tienen los sensores remotos Por ejemplo Esto se usaba mucho En las viejas cámaras de televisión Que tenía una fuente central Y tenían cable largo Que se yo Cable de 100 metros Supongamos Y la tensión que tenía que llegar Era estable Entonces Estos desarrollos Servían para eso Miren Formación de recursos humanos Que se yo Una cosa Pero tan Tan de avanzada Que hoy en día Introducción a las comunicaciones Entre computadoras Adquisición de datos con microcomputadoras Una cosa que no existía nada En este tiempo No había internet Pero que era eso de internet Nada Una cosa de locos Una cosa de locos Y es una pena Porque esta revista Si saliera hoy Imaginate lo que sería Imaginate lo que TMS 7000 Microprocesadores Arquitecturas raras Que hoy en día Ya no existen más Y algunas de ellas Estaban muy buenas Y terminamos usando Intel Que es una arquitectura De porquería Complicada Difícil Con infinidad de problemas Mirá Tate de ti electrónico ¿Te querés hacer un tate de ti electrónico? Acá lo tenés papá Mirá 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 Bueno Por supuesto que en ese tiempo Era lo más Lo más Estábamos hablando de la época En donde ni siquiera sé si existía el Pac-Man Este Contador de posición Que se yo De todo De todo Bueno Y No sé Supongamos Un 70 Un 80% De la revista Era Todo publicidad Eso sí Este Claro Las empresas Mirá esto Mirá esto Para grabar No sé Supongo audio 24 horas No sé Registraría 48,5 horas De continuas De grabación Una cosa De locos De locos Y bueno Va mi tributo A esta A esta revistucha Que A cuánto de nosotros Nos habrá ayudado Junto con el manual SG Del cual también hay un videito Mirá lo que es esta cámara Tenías esta cámara Erás Gardel Así que Bueno amigos Mirá El japonés Dice Semiconductores argentinos Y se asombra el japonés Hoy en día Hoy en día No hay Semiconductores argentinos No se fabrican Un atraso Increíble Increíble Bueno amigos Acá está Tenemos esta 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 Y esta Algunas son del 88 Otras son del 84 Ahí están Y esta foto me encanta Me encanta Voy a sacar una foto así Bueno amigos Acá terminamos Espero que les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Compartir Comentar Darle a la campanilla Y nos vemos la próxima Con algún otro tributo A cosas De la Argentina Del pasado Que eran infinitamente mejores Que las de ahora Ahora todo es una calamidad Bueno Les mando como siempre Un fuerte abrazo Chau chau Adiós Atención Aviso legal Este canal es poco recomendado Todo lo aquí expresado Puede ser parcial O totalmente fácil Los consejos aquí emitidos No deben ser seguidos formados La mala calidad En la imagen de mis videos Es debido a sabotajes Por parte de la empresa Google YouTube Hola Mi nombre es Ramón Vérez Y te invito A que veas mis videos En donde te mostraré Las ideas e inventos Que he estado acumulando A lo largo de los años Te espero La mala calidad La mala ¡Gracias!